Las autoridades de salud confirmaron que el pasado fin de semana durante la celebración del tradicional Día de las Velitas se presentaron los dos primeros casos de lesionados por pólvora en la ciudad de Cartago. Hasta 10 de diciembre del 2018 tenemos dos reportados lesionados por pólvora en el municipio de Cartago. Uno de ellos menores de edad, lastimosamente hay que dar esta noticia pero por eso hago el llamado a la comunidad, un llamado de reflexión, un llamado de prevención, que no utilicemos pólvora. Si ustedes se dan cuenta donde la están vendiendo, donde la están distribuyendo, donde la están almacenando, quien la está transportando, por favor avise a las autoridades de una manera unónima para que evitemos que este flagelo siga afectando a la comunidad cartagüeña, sobre todo a los menores de edad. Los casos ocurrieron cuando una mujer resultó quemada en un pie. Al recibir el estallido de una papeleta arrojada por un motociclista, mientras que un menor de 16 años que manipulaba pólvora detonante, también resultó con quemaduras en una de sus manos. No, son quemaduras de primer y segundo grado. Una de las pacientes fue una agresión, porque la paciente estaba compartiendo con sus amigos y familiares, y pasó una motocicleta lanzando papeletas y una de estas papeletas le quemó una pierna, un pie. Sí, quemaduras de primer grado. Y el otro menor de edad, 16 años, que también estaba manipulando papeletas y se quemó la mano, quemaduras de segundo grado. Las autoridades lamentaron que se hayan presentado estos dos incidentes que ponen a la ciudad en la lista de municipios del Valle del Cauca con lesionados por pólvora este fin de año. Pero la celebración de los alumbrados no solo dejó los dos primeros casos en Cartago, ciudad que el año pasado también registró igual número de afectados, sino que también disparó las cifras en el departamento, que a pesar de las diferentes campañas y los operativos de la policía para controlar la venta y uso de pólvora en el territorio, sigue siendo uno de los departamentos con más número de lesionados este año, con un total de 30 casos así. Cali 11, Palmira 4, Tuluá 3, Sevilla 3, Cartago 2, Buga 1, San Pedro 1, Andalucía, Buga la Grande, El Cerrito, Anselma Nuevo y Caicedonia con un caso. Allí está a nivel nacional. Cartago ya lastimosamente hace parte de esta notificación, que es muy lamentable, porque pretendíamos que este fin de semana cumpliéramos con esa notificación negativa, pero lastimosamente se nos han reportado estos dos casitos y queremos hacer ese llamado a la comunidad. De acuerdo con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias CRUE, Valle del Cauca, del 1 al 6 de diciembre se habían presentado 12 incidentes, mientras que en la noche de las velitas fueron 16 los lesionados en el departamento, 8 adultos y 8 menores. El Consolidado General del 1 al 10 de diciembre indica que son 19 adultos y 11 menores los afectados por pólvora este año en el Valle del Cauca. Sobre el particular, las autoridades señalaron que las campañas de prevención se mantendrán durante toda la temporada y comienzos de enero, mientras que la policía continuará con los controles en vías y calles de las ciudades con el objetivo de evitar el transporte y comercialización de este elemento. La idea es que no se presenten más casos.